La Marquinita y la Orquesta Juventud Yacus de Huánuco Con Alpamayo Producciones Tú que siempre has dicho que ya me conoces Ven mírame a los ojos y no te acobardes Ven mírame a los ojos y no te acobardes No sabes de mi vida ni de mi destino Amiga me estás diciendo con hipocresía Hermana me estás diciendo con salamérica Ven pégate a mi pecho y no te hagas fuerte Escucha el mensaje de mi corazón, hombre Hay que bailar todos los días Aunque solo sea con el pensamiento Señora María Hilario Natividad Por San Benito, Caucul, Pumahuaín Aguar y nos vamos por Andajes Chumbín y Ayarpongo Así con gusto Marquinita, corazón noble Cariño me estás pidiendo pero como me tratas Afecto me estás pidiendo pero como me tratas Anda dile a tu padre que te enseñe de amores Anda dile a tu madre que te enseñe de amores Corazón, ya no sufras por el cariño de ese hombre Con el pasar de los años todo el orgullo se acabará Corazón, ya no sufras por el cariño de ese hombre Con el pasar de los años todo el orgullo se acabará Ahora Dale A gozar, a gozar José Luis Lenin John Evelyn Jackely Los hermanos Aloría Morales Así Eso Una vueltecita más Alicia Guardia Lucelinda Morales Visto Alpamayo Producciones ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! Gozar Ciao Lelas Ap Gracias.